Mar y mar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, que todito me dio, cuando al amor me llevó. Mar y mar, costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoró, y el mar que todito me dio, como ola, se lo llevó. Mar y mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Mar y mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. ¿Qué pasó? Ay, cuando manda el corazón Siempre, siempre Manda el amor No, que no